Ya estamos prácticamente transitando las 24 horas de Todo Corazón y seguimos hablando acerca de esta oportunidad que tenemos todos los mendocinos de ayudar. Y conocemos a gente que todos los años participa y pone su granito de arena para estas 24 horas. Lucy. Un granito de arena muy importante, porque nosotros recién le mostrábamos la posibilidad de colaborar a través de la donación de dinero que se hace allí en el nudo vial. Pero la otra manera de colaborar es participando de las opciones que tenemos, que además de permitir colaborar, te permiten también llevarte algo rico, disfrutar de algo rico. Y hay dos opciones. Esas dos opciones son, por un lado, el pollo al disco y por otro lado, el costillar y los choripanes que se van a realizar mañana. ¿Y qué es lo que necesitan? Ese tipo de comida, Sebastián. Usted me va a responder cómo se acompaña, además de tal vez un buen vino, una buena bebida, ¿qué necesitan ese tipo de comidas? Mi favorito, el pan. El pan. Ah, ¿es su favorito? Es fundamental. El crujiente, ¿viste? Sí, sí, no puede faltar. El que cruje por dentro es suave. Así estoy, Clara. Ese es el ideal. Mirá, el que tenemos acá atrás, este es el que va a estar mañana en esos dos eventos. ¿Y de la mano de quién? De Cristián Diveta, que por supuesto colabora todos los años, nueve años, ¿no? Participando de las 24 horas de Todo Corazón. Hola, Lucy. Hola, Seba. Buen día. Buen día, por noveno año consecutivo, la Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza participando en este evento tan importante. En el caso de mañana vamos a estar con los costillares, con los choris. Así que, bueno, invitamos a todos los mendocinos para que participen, para que se sumen en esta movida tan importante para nuestra provincia. ¿Cuántos son los kilos, los bollitos? ¿Cómo han calculado para la cantidad de porciones que se van a hacer en estos dos eventos? Mira, Lucy, en el caso de los choris, se habla más o menos entre 600 y 700 choripanes. Y con el tema de los costillares, son 20 costillares a la llama. Así que vamos a acompañar con el pan también ahí. Y el pollo al disco en el Parque Unimeb, en Guaymallé. Hablamos de dos tipos de panes diferentes, ¿no? Para estas dos, ¿o es lo mismo? ¿El bollito de pan es igual el del choric, el que se va a comer con el pollo al disco, por ejemplo? No, en el caso de los choris, vamos a llevar el pan para choripán y el pan miñón para las viandas de los costillares y del pollo al disco. Yo pensaba en el crujiente ese, ¿no? Cuando uno come y hace crash, que ese es el que va a hacer ese seguro. El mismo, el mismo de todos los años, sí, sí. ¿Qué implica para ustedes, más allá obviamente del aporte económico, pero además poder colaborar con esto, que tiene un plus, porque la gente se va a llevar un rico plato de comida sabiendo que está donando para estas organizaciones que hacen tanto? Sí, implica para nosotros un compromiso social y de la misma manera lo tomamos todos los años. Nosotros nos gusta participar de este tipo de acciones, la Cámara de Panaderos de Mendoza siempre tratamos de ayudar y acompañar este tipo de eventos para que, bueno, la gente también se sume y colabore con todas las instituciones que tanto lo necesitan. Sobre todo en este año que ha sido tan duro para todos, inclusive para ustedes también, ¿no? Para los panaderos, para la gente en sí, para las organizaciones. Digo, es como que hay que redoblar el esfuerzo en este año de tanta crisis. Tal cual, Lucy. Este año, que la verdad que, bueno, nuestro sector, lo hemos hablado en reiteradas oportunidades, está bastante complicado. Pero lo mismo, los panaderos somos solidarios siempre y acompañamos este tipo de eventos para el beneficio de la familia de Mendoza. Bueno, recordemos, ahí tenés entonces los dos eventos, los lugares en donde ustedes mañana van a poder acercarse y llevarse este pancito riquísimo y además la comida, ¿no?, de los chicos. Bueno, por un lado el Nico Bedorú con el pollo al disco en el Parque Unimeb de Guaymayem y Santi Maestre con la Federación Gaucha, con los Costillares, los Chori en el Parque San Vicente en Godoy Cruz. Déjame agregar también, Lucy, el agradecimiento muy grande para mi amigo Marcelo Mancini, que siempre nos ha acompañado en esta movida durante todos estos años. Y a los panaderos de la Cámara por el compromiso, un año más, para estar presente en este tipo de eventos. Claro que sí, lo celebramos, por supuesto. Bueno, Seba, no sé, ¿en cuál te anotás vos? ¿En el pollo al disco o en los Costillares con los Choris? En ese orden. Acá los dos me dicen, no sé si será así. Claro. Viste, tenía razón, Cristian, en ese orden. En ese orden, total, bueno, hago el recorrido, ya veo cómo lo organizo. Claro. Y hago el recorrido y salgo con la viandita hacia Junín. Sí, sí, tenemos que terminar nuestra participación, Seba. A las dos más o menos, de ahí nos vamos. ¿Quedará algo esa hora? No sé, si no nos pedimos que nos traigan algo. A usted le quedará cerca el Unime, pero bueno. Me queda cerca. El Unime me queda al lado. Y ¿sabés qué, Lucy? No quería terminar este móvil sin mencionar algo. Diveta dijo, todos los panaderos son solidarios. Yo no puedo dar fe de esos y todos, pero les puedo asegurar que conocemos de acciones no solamente que se acotan a las 24 horas de todo corazón, sino que durante todo el año han venido realizando acciones solidarias durante este año de mucha crisis, especialmente este tipo que tenemos en pantalla, a quien queremos saludar. Totalmente. Y agradecer que también sea parte de las 24 horas de todo corazón. Es cierto. Una persona muy solidaria, Cristian. Toda su familia colabora un montón con un montón de organizaciones, de escuelas. Así es que nosotros seguimos atentos ahí lo que ellos hacen. Hoy tienen esta otra oportunidad que hace 9 años vienen haciendo. Y a la gente también, siempre decimos, tienen esa oportunidad de poder colaborar. Porque muchas veces pasa eso, que no sabemos cómo hacer llegar nuestra donación o cómo poder aportar un pequeño granito de arena que puede después hacer un montón. Bueno, desde hoy y hasta mañana tenés esa posibilidad. Mañana, precisamente, también comprando algo rico y colaborando con estas 21 instituciones. Muchísimas gracias, Luci y Cristian, desde allí, desde Maipú.